Pues sí, me extraño de ti porque tú tienes un discurso feminista, no las mujeres, etc. Los comentarios duros hacia Lucerito Mijares ya se salieron de control, porque ahora el lío se armó con otros que no tenían que ver en el rollo, y en lugar de resolver la situación, los presentadores solo la empeoran. Ahora Adela Micha se atrevió a confrontar a Sofía Torres. ¿Quieres saber qué le dijo? ¡Quédate, aquí te lo cuento! La confrontación entre Adela Micha y Sofía Torres surgió después de que Lucerito Mijares fue criticada en el programa ¿Qué importa? Adela Micha cuestionó a Sofía Rivera Torres sobre por qué decidió criticar a una joven de 19 años como Lucero Mijares, en lugar de dirigir sus comentarios hacia alguien más experimentado en el medio artístico, como ella misma. En otras palabras, la desafió a enfrentarse a alguien de su tamaño. Pero aguarde que esto se pone aún más interesante. La pregunta de Adela Micha surgió después de que en las redes sociales cientos de personas, incluyendo personalidades del medio artístico, criticaran los comentarios sarcásticos de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal, conductores de ¿Qué importa? Durante una transmisión hicieron chistes sobre Lucerito Mijares, quien reveló que a veces la confunden con un hombre. Durante una emisión del programa de Adela, se mostró cómo la periodista confrontó a Sofía Rivera Torres sin miedo a sus respuestas. Adela expresó que ve mal las críticas de los conductores de ¿Qué importa? hacia Lucerito Mijares. Para mí, es una joven que está empezando en el ojo público y es muy fuerte. Y sí, se pasaron. Dijo Adela Micha. Adela Micha se sorprendió de que Sofía Rivera Torres participara en las críticas contra Lucerito Mijares, considerando que Sofía también tiene un discurso feminista. Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista y me pareció raro. Me gusta el humor ácido y negro, pero esto fue demasiado. Destacó Micha. Adela Micha desafió a Sofía Rivera Torres a enfrentarse a mujeres como ella, ya que Lucerito Mijares sigue siendo una joven que está empezando en el mundo artístico. Me pareció injusto. ¿Por qué no te metes conmigo? Estás atacando a alguien más grande. Es más fuerte, más experimentado, expresó Micha. Sofía Rivera Torres simplemente se disculpó, reconociendo su error. Tienes toda la razón, me disculpo por eso, respondió. Aunque Sofía Rivera Torres parecía haberse retractado, los usuarios no tardaron en burlarse. Algunos comentaron que Sofía quedaría en desventaja si se enfrentaba a Adela, insinuando que estaría luchando contra alguien de ultratumba. Tengo prohibido pelear con seres de ultratumba. Sofía Rivera Torres. ¿Crees que Sofía Rivera aprenderá de esta experiencia o continuará haciendo chistes sobre los cuerpos de los demás? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, se burlan de Lucerito Mijares en TV y sus padres salen a poner orden. Aquí todos los detalles. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. Exclusivas TV.